¿Por qué no me dijiste que hoy era la boda de Magdalena? Porque tú y yo no tenemos nada de qué hablar, a menos que hablemos de nuestro divorcio. Además, nunca pensé que te importara. Por supuesto que me importa. Se trata de mi hermana. ¿De veras te interesa la boda de Magdalena? ¿De veras te interesa que finalmente Magdalena sea feliz? Claro que me interesa. Pero ¿cuántas veces te tengo que decir que yo no tuve nada que ver con lo que hizo Ricardo Márquez? Mira, no quiero seguir discutiendo sobre lo mismo. Me voy a cambiar porque no quiero llegar tarde a la boda. Vas a ir con ella, ¿verdad? Vas a ir con ella a la boda. A pensar de que yo sigo siendo tu esposa. Sí, efectivamente voy a ir con Sara. Ella sí merece estar en esa boda. Ella sí es amiga de Magdalena. Ella sí desea que tu hermana sea feliz. Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, pasamos. Chicos, pueden pasar, chicos. ¡Gracias! Magdalena y Mario han venido aquí a contraer matrimonio bajo su plena y libre voluntad. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse dentro del matrimonio por el resto de sus vidas? Sí. Ahora, expresen su consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Yo, Mario, te acepto a ti, Magdalena, como mi esposa. Te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Magdalena, te acepto a ti, Mario, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. No. 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 ¡Felicidades! No podía dejar de compartir contigo este momento tan importante. ¡Ay, tío! ¡Compadour! ¡Sólo bien! ¡Que no me toques! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, te digo! ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Arruinarle la boda a tu hermana? Lo único que quiero es participar de su felicidad. A fin de cuentas soy su hermana, la única que le queda. ¿Pero ella no te quiere aquí? ¿O qué no te das cuenta? Pues aunque no quiera, yo tengo todo el derecho a estar... No tienes ningún derecho. Ahora mismo te vas aquí. Y no se te ocurra regresar. Ni tampoco poner un pie en la recepción. Porque te juro que te vas a arrepentir. ¿Qué pasó aquí? Quería ver si tú también tienes una foto de ese hombre. No sé de qué hablas. Ricardo Márquez tiene una foto tuya, mamá. Con una dedicatoria muy... ¿Cómo te explico? ¡Ilustrativa! ¿Dónde viste a ese hombre? No me digas que se atrevió a buscarte. No, no me buscó. Yo lo busqué a él. Pero sabes que eso no importa. Lo que importa es que ya sé quién eres realmente. No tengo la menor idea por qué ese hombre tiene una fotografía mía. Yo la vi, mamá. Eras tú. Veinte años más joven, pero eras tú. Y si ese hombre tiene una foto tuya, es porque tú se la diste. Escucha. ¡Eres una patética! ¡Eres una cualquiera! ¡Eres una zorra! No voy a permitir que me faltes al respeto. Tú, menos que nadie. No. ¡No! ¡No! Tú no te mereces el respeto de nadie. Y tú, menos que nadie, tiene derecho a juzgarme. ¿Eh? Porque tú hiciste exactamente lo mismo con tu hermana. Si en todo caso, lo que dicen de mí fuera cierto o no. ¿Eh? Tú hiciste lo mismo. Por el simple hecho de que le tienes envidia. Y no solamente eso. Sedujiste a Rodrigo. No porque te importara, sino porque no soportabas ver a tu hermana feliz. Te embarazaste de lejos. Tener un hijo suyo. El cual después te deshiciste, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya cállate! Lo siento mucho, hija. Pero alguien tiene que ponerte en tu hogar. No has abierto la boca desde que salimos de casa del licenciado Hernández. Es que no puedo dejar de pensar en Nora. Es cierto que hay veces que me desespera y que quisiera cortar toda relación con ella. Pero cuando la veo así, como la vi hoy, se me parte el corazón. No estaba fingiendo, de verdad. Estaba muy mal. Lo sé. Te confieso que hubo un momento en el que me recordó mucho a mi hermano Federico. De repente, él se ponía más o menos así. No, no, no. Por favor, no, no, no compares. Me siento mal solo de pensar que Nora podría terminar con tu hermano. No. Francamente, no creo que eso suceda. Tu hermana es mucho más fuerte de lo que era mi hermano. Pero bueno, ya, cambiemos de tema, ¿sí? Sí. ¿Cuándo nos vamos a casar? Te recuerdo que me dijiste que íbamos a empezar con los preparativos cuando se casara tu tía. Pues tu buena fecha. Muy bien. Pero antes necesito hablar con tu papá. No puedo dejar pasar eso. No sé qué me da más miedo, si la reacción de mi papá o la de mi hermana. Todo va a estar bien. No me vas a invitar a pasar. Solamente quiero ver si tu hermana está bien para irme tranquilo, ¿sí? Vamos. Nora. Me quitaste todo. Me quitaste el amor de mi papá. Me quitaste la atención de mi mamá. ¡El cariño de la gente! Pero a Marcelo... no me lo vas a quitar. Si no lo puedo tener yo, no lo puede tener nadie. Y te vas a quedar sola cargando la culpa de su muerte. por favor, por favor, Nora. Tranquilízate, ¿sí? Tranquila. No sabes usar armas. Entrégame esa pistola, ¿sí? ¡No te acerques! No te acerques. Kalau mal, no te acerques. La dame a la pistola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!